La juventud es una preocupación grande. Lo primero, por el estudio. Tienen que progresar el máximo de estudio. Alcanzar los máximos niveles posibles. No decimos ya que tengan que ir a la universidad, pero sí por lo menos terminar una formación profesional o un bachiller. Porque hoy hay mucha competencia. Hace poco me decían que para las oposiciones de Guardia Civil se está presentando muchísima gente universitaria, con lo cual nos demuestra que la competencia es grande. Y luego también por la parte del ocio. Yo creo que tenemos que incidir mucho en el ocio sano, en el ocio libre también. No siempre con monitores, no siempre con talleres, pero sí con monitores o con personas que pueda estar con las chicas y los chicos y orientando también un poco. Yo creo que es importante.